Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy haciendo este vídeo en colaboración con La Mosca en el Anzuelo, un youtuber de España que hace vídeos de atados mucho mejor que los míos. Los míos están orientados más que nada a hacer atados más prácticos, no son tan perfeccionistas ni nada del estilo. La ventaja es que La Mosca en el Anzuelo es en español y en estos momentos está haciendo un concurso en donde pueden participar las personas que estén suscritas al canal Simonuca con Mosca y si se suscriban al canal de él, La Mosca en el Anzuelo y le hacen clic al sorteo internacional porque va a ser para cualquier parte del mundo, le está sorteando una caja de mosca dado que es un canal que se dedica a ser atados de mosca y a enseñar distintos patrones y técnicas, es que él en la medida que los va atando los va guardando en una caja y cuando termine de hacer las moscas del mes de abril las va a terminar de agregarse. Son como 50 moscas y esas 50 moscas las va a sortear para las personas que estén inscritas en este canal y en el canal de él. Así que no se pierdan voy a dejar aquí arriba o aquí arriba alguna parte de acá arriba va a aparecer un link al vídeo de Odell y además en la descripción del vídeo acá abajo también voy a dejar un link al vídeo Odell en donde pueden ver las instrucciones y cómo participar en más detalle. Van a poder ver la caja de moscas obviamente, así que muy agradecido con La Mosca en el Anzuelo para invitarme a participar en este tipo de cosas entre personas que hacemos vídeos relacionados a la pesca con mosca en español. Así que bueno no se lo pierdan, hagan un clic ahí, vean las instrucciones, suscríbanse a este canal, suscríbanse al canal de él, no dejen de perderse los vídeos de dados que él hace y estén atentos para el vídeo del miércoles porque en el vídeo del miércoles voy a hacer el anuncio del concurso de este canal por haber llegado a los 10 mil suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes, estoy muy contento, me ha tomado como 7 años llegar a los 10 mil suscriptores pero ya estoy ahí y ahora la idea es seguir creciendo de la mano de ustedes. Si les gustó este vídeo denle like, compártelo con sus amigos para que aprovechen y puedan participar en el concurso de las 50 moscas, incluye la caja, con despacho gratis a cualquier parte de Chile, desde el canal La Mosca en el Anzuelo y como siempre digo será entonces hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!